La política online pudo conocer que en esas pláticas Giuliani ha compartido que en Washington con congresistas y senadores hay preocupación por un triunfo de López Obrador, pero que él, Rudolph Giuliani, se dedica a disipar esos rumores e incluso ha señalado que el TNC se puede renegociar con un eventual gobierno de Morena. Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Pues entre todo, Obrador no solo es hábil, sino también tiene suerte y eso es importante porque también un ganador, un futuro presidente, tiene que tener buena estrella. Y eso lo digo no por lo que está pasando aquí precisamente en México, sino porque lo que está pasando en otras partes del mundo, en particular en Estados Unidos. Porque lo aprueban o no, estén de acuerdo o no, lo cierto es que mucho, mucho, mucho de lo que pasa en México tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Y sí, ciertamente, si Obrador no tiene el visto bueno de la Casa Blanca de Donald Trump, lo cierto es que su victoria se complicaría muchísimo. En ese sentido, Obrador ha sido muy hábil desde que Donald Trump era candidato presidencial y no tenía realmente en ese momento probabilidad de ganar. Aún así, siempre se cuidó mucho Andrés Manuel López Obrador de atacar a Donald Trump. Le preguntaban de Donald Trump y le decían, la verdad es que yo no me quiero meter en asuntos de otro país, que ellos resuelvan sus propios problemas internos como lo quieran resolver. Este principio de no intervención no se quiere meter en Honduras y menos con Estados Unidos y menos con la probabilidad en ese momento de que Donald Trump fuera el presidente. Debo recordar que otros candidatos presidenciales, por ejemplo Margarita Zavala, precandidata, se metió muy duro contra Donald Trump e incluso apoyó abiertamente a Hillary Clinton. Y también otro candidato precandidato presidencial que abiertamente también criticó tremendamente a Donald Trump fue Miguel Ángel Mancera. ¿Dónde está Margarita Zavala y dónde está Miguel Ángel Mancera? Pues no son candidatos presidenciales. Estados Unidos y Trump los vetaron. Ellos se pelearon con Donald Trump, ellos hicieron campaña contra él y al final pues el destino les alcanzó. Entonces regresando al tema principal, López Obrador no, no se la jugó con Donald Trump, pero tampoco se peleó con él y ha procurado no pelearse con él. Y si bien ha sido duro y claro en el sentido de que él, claro que va a proteger a los mexicanos, no se ha peleado de manera personal con Donald Trump, honestamente. Lo que ha dicho Donald Trump es que el Obrador va a convencer a Donald Trump de que lo mejor para México y Estados Unidos no es construir un muro, es que haya planes de desarrollo conjuntos. Eso es lo que ha dicho y repetido en torno al tema de Estados Unidos. No quiere hacer campaña con Trump, en pocas palabras. Contrario, ojo, a lo que dicen los medios y la prensa en Estados Unidos. Porque ellos, obviamente también muy manipulados por lo que pasa aquí en México y obviamente por los voceros oficiales, dice la media y la prensa que López Obrador está capitalizando el sentimiento antiamericano que hay entre millones de mexicanos para impulsar a su candidatura. Y eso es una gran falsedad o cuando menos distorsión de la realidad. Porque la preferencia a favor de López Obrador no deviene de un sentimiento de odio hacia Donald Trump. La verdad es que no. Pero los medios y la prensa norteamericana sí insisten en esto. Siempre que leo artículos internacionales en otras revistas norteamericanas o inglesas, siempre dicen esto, que López Obrador va a ganar por el gran sentimiento y odio contra Donald Trump. Pero no, no, no van por ahí las cosas, honestamente. Repito, de todos modos los triunfadores no solo hacen las cosas, sino también tienen buena estrella. Y Obrador ya también está empezando a tener buena estrella allí en la Casa Blanca. Porque ante el ocaso de Luis Videgaray, que eventualmente va a salir obviamente del gobierno y finalmente se va a romper esta relación que tiene con el yerno Jared Kushner, que realmente es muy cercana, ha surgido un nuevo personaje muy cercano a Donald Trump en los últimos días y que precisamente es muy amigo de López Obrador y de un colaborador muy cercano suyo, Marcelo Ebrard. Y es este personaje que vino a México, Rudolf Giuliani, que se hizo muy famoso a nivel mundial porque él fue el alcalde de Nueva York en el momento de los atentados a las Torres Gemelas. Y fue Rudolf Giuliani que, pues entre todo, impregnó de gran ánimo a los neoyorquinos para salir adelante. Y después dejó de ser alcalde de Nueva York, volvió a resurgir porque él, él fue de los primeros que se la jugó con Donald Trump y ganó. Solo que ahorita no está en el gobierno de Estados Unidos porque la apuesta de Rudolf Giuliani había sido ser el secretario de Estado. Y más, yo creo que todavía sigue siendo su apuesta. Y si no, y creo que la apuesta actual es que sea el ministro, un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de aquel país, uno de los cargos más, más, más importantes, incluso más importante creo que hasta presidente. Entonces, por eso no entró al gabinete. Y bueno, Trump con sus locuras, pues está en una grave crisis legal actual. Bueno, ¿cuándo no está? Y como Donald Trump realmente es un energúmeno en cuanto a sus colaboradores, le dijo a Rudolf Giuliani que fuera su nuevo abogado personal para que atendiera todos los problemas legales que enfrenta. Porque enfrenta a muchos, enfrenta a los Stormy Daniels, el veto musulmán, enfrenta el término de Rusia y ahorita los Stormy Daniels y lo que se va acumulando. Entonces se trajo Donald Trump a él, a Rudolf Giuliani, para hacer su abogado principal. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es relevante para López Obrador? Porque Rudolf Giuliani, acuérdense, fue asesor de López Obrador en materia de seguridad, cuando él era jefe de gobierno. Fue Rudolf Giuliani que trajo la llamada tolerancia cero, ¿se acuerdan? Y era la estrategia de seguridad, porque cuando llegó López Obrador a la Ciudad de México, sí tenía muy graves problemas de inseguridad. Yo viví en ese momento, estaba estudiando ahí, y la verdad es que sí, había graves problemas de inseguridad. Y se trajo a Rudolf Giuliani, porque también Rudolf Giuliani, otras cosas importantes que hizo Nueva York, es que también mejoró en gran medida la seguridad de Nueva York, que también era un caos. Era muy inseguro Nueva York, una gran ciudad con una gran inseguridad. E incluso él, Rudolf Giuliani, trujo, por ejemplo, el alcoholímetro. El famoso alcoholímetro, que a todo el mundo odian, pero fue idea de Rudolf Giuliani, que obviamente también fue aprobada por López Obrador. Y el que lo trajo fue Marcelo Ebrard, en ese momento secretario de seguridad pública. Entonces hay una buena relación con Rudolf Giuliani, con Marcelo Ebrard y con López Obrador. Y también, por cierto, está metido hoy Carlos Slim, que también fue el que contribuyó a que llegara en ese momento Rudolf Giuliani a la Ciudad de México, porque iban a invertir, pues, mucho dinero en el rescate del Centro Histórico, y realmente también tenían mucha preocupación por la inseguridad, porque el Centro Histórico era muy inseguro en la Ciudad de México. Y entonces viene Rudolf Giuliani, ¿y qué es lo que empieza a decir? Porque obviamente empieza a dar este señor muchas entrevistas. Lo que dijo es que le han preguntado a Rudolf Giuliani, ¿qué onda? Porque congresistas y senadores de Estados Unidos, pues, tienen esta toda preocupación de que si gana López Obrador, va a llegar Hugo Chávez al patio trasero de Estados Unidos. Pero Rudolf Giuliani le dice, no se preocupen por él. No se preocupen por Andrés Manuel López Obrador. Dice este cito, La Política Online, que, bueno, es un cito de chismes, bueno, la verdad es que son buenos. Dice, La Política Online pudo conocer que en esas pláticas, Giuliani ha compartido que en Washington con congresistas y senadores hay preocupación por un triunfo de López Obrador, pero que él, Rudolf Giuliani, se dedica a disipar esos rumores e incluso ha señalado que el TLC se puede renegociar con un eventual gobierno de Morena. ¿Ah? Ya Rudolf Giuliani también está en la misma sintonía que López Obrador. ¿Saben qué? Pues es TLC que está medio complicando con una administración como la de Peña, que está a punto de salir. Pues mejor vamos a dejarlo en paz, un rato, en pausa. No creo que ahorita tampoco sea la prioridad de Donald Trump. Entonces, pues que se espere un ratito más. Uno, dos, tres meses no va a pasar nada. Dice, en diversas reuniones, Giuliani habría resaltado diversos hitos de la gestión de López Obrador en la Ciudad de México. ¡Ojo! Para dar a entender a sus interlocutores que el tabasqueño no tiene perfil chavista y que fue un administrador pragmático. ¿Cómo la ven? Rudolf Giuliani, el actual abogado principal de Donald Trump, porque, repito, está encargado de atender todos esos frentes legales que se le tienen abiertos a Donald Trump, ya ha empezado a hablar con congresistas, senadores de Estados Unidos, que López Obrador no es un Hugo Chávez. Realmente él tampoco está peleado con la ultraderecha, vamos a llamarla así, porque tampoco lo es. Rudolf Giuliani, que repito, pues empezó a defender a López Obrador. Empezó a aclarar las paradas, empezó a decir las cosas como son, porque él, él trabajó con López Obrador y el trabajó con Marcelo Ebrard, que también es un, bueno, ahorita ya otra vez regresó, está incorporada a la campaña de Morena, y tiene claro cómo es Andrés Manuel, ¿no? Y al final lo que hizo entre Rudolf Giuliani y Marcelo Ebrard, y también obviamente autorizado por Obrador, sigue ahí estando vigente en México. Fue el inicio de que hubiera una mejor seguridad. Ya ahorita con Mancera se ha descompuesto un poco, pero aunque no crean, no se ha descompuesto tanto, como antes de que llegara Obrador, pues Obrador tiene aliados ahora ya en la Casa Blanca. Ya no necesitan finalmente a Jared Kushner, claro que es importante, es el yerno, pero ahora tenemos el aliado, es el abogado personal de Donald Trump. Y él, también Rudolf Giuliani, estoy seguro que le ha dicho también a propio Donald Trump, Oye, ¿sabes qué? En México, este señor que dicen que es Hugo Chávez, no lo es. Este señor que dicen que es un Nicolás Maduro, no lo es. Este señor, podemos trabajar con él, podemos realmente tener una buena negociación con él. Esperemos que llegue a la presidencia y renegociar el TLC, porque hay varios puntos de coincidencia entre él y nosotros, podrá decir, ¿no? Rudolf Giuliani. Así que, ¿sabes qué? Lo que te ha dicho Luis Videgar ahí, el yerno, lo que es que es un chavista, no es cierto, no es cierto, es una falsidad. Donald Trump escucha de un lado a Jared Kushner y todas las mentiras que dice Luis Videgar, pero el otro está escuchando ya a Rudolf Giuliani en torno a Obrador. Y yo creo que en ese sentido, pues podría suavizarse, su postura. Sí, sé que no les cae muy bien a todos, ¿no? Donald Trump, Estados Unidos, pero es una realidad, que Estados Unidos siempre se ha entrometido con México y en ocasiones ha generado problemas directamente a la presidencia del país, precisamente porque no les gustan los presidentes. Y no ahorita, desde hace 200 años, desde que se fundó Estados Unidos y que México en ese momento era un país como ahorita, muy convulsionado. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales por Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.